Por favor, ¿qué pasa? Bueno, sí, ahora la sacamos. Bueno, importantísimo quiero decirles nada, que esta era la canción, se habrán dado cuenta en el vídeo de promoción, que esta era la canción que sonaba, así que bueno. Bueno, ¿dónde está Doris Montesino? ¿Puede venirse un momento? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por invitar a DPS Televisión, gracias por invitar a DPS Televisión a estar aquí esta misma noche. Bueno, ¿cómo se ha sentido el público aquí? ¿Cómo os habéis sentido en esta noche tan maravillosa? Pues muy bien, muy bien. O sea, ellos nos han apoyado bastante. Yo creo que les ha gustado, ¿verdad que sí? ¡Muy bien! Lo hemos hecho bien, ¿verdad que sí? ¡Muy bien! La gracias a que, bueno, nos has recibido con todo el entusiasmo del mundo. ¿Qué supone ser una rondalla tan novedosa que hace cinco años que se fundó prácticamente, siendo tú la presidenta, ¿no? Y entonces, viéndolo de esa manera, ¿cómo es posible? O sea, de las pocas rondallas que yo he visto, bueno, no sé, me estoy introduciendo en este mundo, pero de las pocas rondallas, o de los pocos grupos que he visto, que ya tienen un palmarés fantástico. O sea, en 2016, decíamos antes en la presentación, cinco premios que os habéis llevado. O sea, que es un palmarés para recordar toda la vida, ¿no? Sí, bueno, tuvimos un gran director, que es David Uteinfante, y ahora tenemos a Mercedes Cabrera. Bueno, la verdad que, sí, un aplauso también, pero si siempre, por eso de estar y maduráis, ¿y cómo sentís en el escenario cada vez que subís a ese auditorio? Impone, ¿no? Hombre, claro que impone, bastante. Lo que queremos nosotros es hacerlo bien. Y ganar, claro. Bueno, para que tengas mucha suerte, me ha dicho Chati, que es una de las socias fundadoras de Amate, que está por ahí, y que ellos han comprado esos abanitos, como decíamos al principio de esta gala, en señal de apoyo. Ahí muéstralo a cámara. Esa es la señal de apoyo de las personas contra el cáncer. Hoy también estamos para ellas. Y desde aquí todo nuestro afectuoso saludo. Y muy importante la señal, que hasta incluso me decían que este abanico les va a traer suerte. O sea, ¿confíeis en ello? Sí, totalmente. Vuelta para ellas, para las delgadas y para todos los que van a hacer también.